Hey que tal amigos mi nombre es Pippi Arenas, espero que estén super bien, el día de hoy les traigo una rutina para marcar y fortalecer todo el abdomen así que vamos con toda Muy bien la rutina la vamos a realizar de la siguiente manera, vamos a hacer 4 ejercicios, un ejercicio tras otro, cada ejercicio lo vamos a hacer durante 30 segundos y vamos a descansar 10 segundos para cambiar al siguiente ejercicio Cuando terminemos los 4 ejercicios vamos a descansar 20 segundos y esta rutina la vamos a repetir 3 veces Bueno vamos a arrancar con la rutina, estos son los 4 ejercicios que vamos a realizar, empezamos haciendo tijeras tocando punta de pie así sentados Si, puedes hacerlo con los pies elevados para que sea más difícil y ahí pasamos a hacer plancha con elevación de cadera Así, posición de plancha, elevamos la cadera contrayendo bien el abdomen y enderezamos, arriba contrae fuerte y vuelves a enderezar De ahí vamos a pasar a hacer canoa, entonces pies estirados, los mantenemos así elevados, manos atrás, tratamos de contraer bien duro el abdomen mientras hacemos tijeras Y por último hacemos cangrejos tocando punta de pie, así Bueno ahora si vamos a empezar, acá voy a colocar el tiempo, cuando escuchen la campana empezamos a darle duro, entonces acomódese, quedan 5 segundos, 4, 3, 2, 1 y se fue, vamos Tocando punta de pie, trate de mantener los pies elevados el tiempo que más pueda, cuando se canse los coloca en el piso y continúa Siente bastante el trabajo en el abdomen, vamos, sigue, hasta que suene, hasta que vuelva a sonar la campana Respire bien, mantenga una buena respiración, vamos, vamos, respire por la nariz y bótelo por la boca Y sigue Muy bien, tenemos 10 segunditos para cambiar, acomódese en posición de plancha, voy a mantener las rodillas apoyadas mientras tanto Ahí vamos a empezar Y se fue, vamos, cadera arriba, contrae duro, abajo, vamos Contrae y endereza Arriba, abajo, ojo con dejar caer la cadera, vamos Sigue, sigue, sigue Siente fuerte el trabajo en el abdomen, enfócate solo en contraer y volver a enderezar Y sigue Vamos, vamos Todavía no ha sonado, sigue Eso es Vamos a cambiar a hacer canoa Respire, respire profundo Acuéstese Volver a empezar Levante los pies y vamos Con tijeras, con tijeras No deje de contraer el abdomen Si en algún momento te cansas Pues tomas aire y continúas Vamos, trata de aguantar el tiempo que puedas Este ejercicio es bastante duro Pues si te cansas, mantén las manos al frente también Así es un poquito más fácil O colocarlas en el piso Y sigue, sigue Vamos Puedes descansar Bueno, vamos a cambiar de ejercicio Vamos con cangrejos Tocando punta de pie Así que vamos a darle Dos Uno Vamos Cambiando Mantén la narga elevada Y vas cambiando Concéntrate en el abdomen Vamos Y sigue, sigue Mantén los brazos estirados Vamos, vamos Respira 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 Sigue, sigue Dale Que queme Que queme ese abdomen Duro Muy bien Ahí vamos a descansar Veinte segunditos Veinte segunditos Para que tomemos bastante aire Relájase el abdomen Ahí un momentico Esto lo vamos a repetir Otras dos veces más Ya quedan cinco Vamos Vamos con la segunda Dos Uno Y vamos Toque punta de pie Dale Vamos, vamos Mantén una buena respiración Siente el trabajo duro en el abdomen Y dale Duro Aguanta, aguanta Si te cansas Puedes colocar los pies Apoyando los pies en el piso Vamos Y sigue Sigue Muy bien Pasamos de nuevo a hacer plancha Plancha con elevación de cadera Tres Dos Uno Y vamos Contrae duro Y abajo Vamos Arriba Abajo Dale Vamos, vamos Sigue mi ritmo No te aceleres Siente bien el trabajo ahí Sigue, sigue Respira Y bota Vamos, vamos Sigue Hasta que suene Hasta que suene Bien Ahí cambiamos Vamos de nuevo con canoa Va Acuéstate Dos Dos Y vamos Vamos Manos atrás El tiempo que puedas aguantar Contrae duro Duro Va Sigeras Sigeras Sigue, sigue, sigue No dejes de contraer Dale Vamos Serio Es bastante duro Sigue, sigue Puedes mantener las manos hacia el frente también Puedes hacer esto y vuelve Eso te relaja un momentico el abdomen Ok, pues eso es Y vamos a Posición de cangrejo Respira Vamos, dale Duro Cambiando Vamos, vamos Toca la punta del pie Y cambia Y cambia Y sigue Vamos Hasta que suene Sigue, sigue Aguántalo Eso es Vamos a descansar Falta una serie Esto está duro Pero nada Fortalecer duro ese abdomen pues Quedan diez segundos Toma aire Toma aire Tres Dos Uno Y vamos Vamos, dale Terminamos eso con toda Dale, dale Aguanta el tiempo que puedas Trata de aguantarlo todo Dale Recuerda que si te cansas Puedes tomar aire unos tres segunditos Y retoma Hasta que suene Sigue, sigue Vamos 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 Eso Muy bien Vamos con plancha Maire Dos Uno Dale duro Arriba Baja suave Vamos Baja suave Endereza Y vuelve Va duro Aprieta Aprieta ese abdomen Y sigue Sigue Que queme Que queme No importa Sigue, sigue Vamos Vamos Tú puedes Dale más Dale más Si te cansas Te quedas en plancha Hasta que suene Eso Muy bien Vamos Vamos a canoa Puedes dejar las manos de una vez apoyadas en el piso Acuéstate Y vamos Aguantemos ahí Tijeras Dale ahí con tijeras Apriete Apriete Ya quema Ya quema duro Va Vuelve Vuelve Trata de aguantarlo todo Dale Sigue Sigue Bien Y vamos con Cangrejos Último ejercicio Vamos Terminamos de quemar ese abdomen Va Dale 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 Manténgalo ahí Tocando la punta del pie Vamos Vamos Mantén la cara Mantén la nalga levantada Y sigue Sigue Duro Sigue Sigue Ahorita descansa Dale Ya casi Ya casi Eso Bien Descansa Bueno amigos Esta es la rutina que les quería compartir Es una rutina que pueden hacer unas 2 o 3 vejecitas a la semana Pueden hacerla después de su rutina de pierna Después de su rutina de espalda O si se van a trotar Después de trotar pueden hacer la rutinita también El abdomen es un músculo que se puede entrenar muy seguido Pueden escoger esta rutina Hacer las 2 o 3 veces a la semana O hacer rutinitas diferentes todos los días Que ataquen las diferentes zonas del abdomen Entonces nada amigos Recuerda seguir al canal Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones Cada que haya un nuevo video Me pueden seguir en mis redes sociales como Pipi Arenas Nada chicos Hasta un próximo video Gracias Adiós Gracias por ver el video.